La corrupción es el enemigo público número uno. Desde junio del 2001, la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público investiga casos relacionados a esta serie de delitos. En el caso nuestro hay más casos a nivel gubernamental, ¿verdad? El gobierno es el que está siendo más señalada porque son los que están en la obligación de dar un buen servicio, una mejor eficiencia con una mejor eficacia. Por lo tanto, los fondos que tienen asignados cada ministerio o cada ente del gobierno que debe de ser administrado con transparencia, con honestidad, son los que se están viendo cada día más en el sector público. En esta lucha, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia desempeña un rol muy importante, pues esta unidad operativa se encarga de recibir y revisar las declaraciones juradas de patrimonio de todos los servidores públicos, que conforme al artículo 240 de la Constitución deben ser presentadas al inicio de sus funciones, así como al salir de sus cargos. La Corte en Pleno es la que tiene la facultad de decidir si envía a juicio al funcionario investigado a través de las cámaras de lo civil y si dentro de la misma investigación se encuentran indicios que se ha cometido algún ilícito penal, se envía las certificaciones correspondientes de todo el expediente a la Fiscalía General de la República. Según explicó el jefe de su oficina del órgano judicial, la misión no ha sido nada fácil y detalló que el trabajo de la sección de probidad no debe interpretarse como el de un archivo de declaraciones patrimoniales. Lo que sucedió es que en el 2005 se nos quitaron las facultades, sobre todo las de investigación en el sistema financiero y por esa razón se condenó prácticamente a la sección de probidad a hacer un archivo de las declaraciones juradas de patrimonio que presentaban todos los servidores públicos. Fue hasta en enero del 2014 que la Corte de ese entonces, de esa fecha, de ese año, nos devuelve las facultades de investigación. Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, fecha establecida en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas. Creo que es necesario la creación de un sistema nacional de transparencia que no solamente involucre la actividad que hace el Instituto de Acceso a la Información Pública de revelar información pública justamente a la población, sino también que se sumen otras instituciones como la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República, la sección de probidad y, por supuesto, el órgano judicial. Al respecto, se deben generar estrategias de contraloría y sensibilización. Todos estamos diciendo frente a la corrupción y en aplicación de principios como la transparencia y de la publicidad de los asuntos públicos, siempre se requiere que los ciudadanos estén alerta o sepan qué está pasando en las instituciones. La sensibilización implica empoderar a la ciudadanía para que ellos puedan de una u otra forma actuar frente a este fenómeno. En el marco de esta celebración se realizó un encuentro que contó con la participación de diversos jefes fiscales de Centroamérica, instituciones y personal de entidades encargadas de velar por la transparencia en el uso de fondos públicos. Quienes trabajan en la materia hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción para continuar luchando contra este flagelo que afecta a nuestro país y a otras naciones. Para El Noticiero, Sara Méndez.